Un 85% de avance es el que lleva a la ampliación del Centro de Salud de la Colonia Citlalmina, con el que se beneficiará alrededor de 15.000 personas de las colonias Citlalmina, Reiscoac e Ilhuilcamina, de la zona alta de Ixtapaluca. La finalidad de esta ampliación al Centro de Salud es poder brindar tres horarios de servicio. Así lo dio a conocer el responsable de la unidad médica Arturo Suárez Castillo, quien comentó que desde hace 10 años se había realizado la gestión para poder llevar a cabo estos trabajos, pero fue hasta finales de este 2015 que el recurso fue liberado. Trabajar tres turnos, es en la mañana, en la tarde y en la noche. De hecho, es de día de 8 a 4, de 2 más o menos a 9 de la noche y de 8 de la noche a 8 de la mañana. La ampliación del Centro de Salud de Citlalmina contempla el área de extracción o de parto como se le conoce, regaderas, baños y cuneros. Asimismo, contempla la construcción de un salón de usos múltiples para el área de técnico de atención primaria a la salud. Se espera que estos trabajos queden concluidos para finales del mes de enero. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.